...conversar con la abogada española María Sánchez González, que está en línea. ¿Cómo le va María? Buen día. Hola, muy buenos días. Buenas tardes aquí. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo es la situación planteada? ¿Hay papás que por miedo no quieren mandar sus hijos a la escuela, pero igual están obligados a hacerlo? Sí, realmente le comento. Aquí en España la escolarización es obligatoria, la escuela es obligatoria desde los 6 hasta los 16 años. En principio, todos los padres tenemos la obligación de mandar a nuestros hijos al colegio. Y lo que está provocando un poco esta situación de la pandemia es que hay algunos padres que, por miedo, no quieren llevar a sus hijos a los centros escolares. Yo considero, y la Asociación Española de Abogados de Familia, que claro, el mero hecho del miedo no es una causa que justifique el no llevar a nuestros hijos al colegio. Aunque entiendo también que hay que valorar caso por caso. Con lo cual entiendo también que tenemos que poner un poco de sentido común y de sensateza toda esta situación por parte de los padres, claro. O sea, usted dice que hay una norma general, que el miedo no es justificativo para no mandar al hijo a la escuela, lo que es obligatorio, pero que dado el contexto hay que analizar caso por caso, que no se puede tomar la norma general con un rigor como en otras épocas. Claro, hay que analizar caso por caso, porque es cierto que el derecho a la salud en un momento determinado de un hijo puede estar en peligro, pues bueno, porque ese menor tenga alguna patología previa. Entonces, en ese caso entiendo que ese miedo está justificado. ¿Habría también alguna justificación si algún familiar en casa padeciese alguna patología? Pues a lo mejor en ese caso habría que analizarlo y podría también estar justificado. Pero el miedo como tal a decir, bueno, no llevo a mi hijo al centro escolar sin patologías, sin causa alguna, por el hecho de que pueda contagiarse en el centro escolar, pues eso es lo que no está justificado. ¿Y por qué a su juicio, a ver, le quiero que, para que ahonde un poquito esos conceptos, ¿por qué el miedo no estaría justificado? Porque vamos a ver, la enseñanza es obligatoria. Aquí tendríamos, por decirlo de alguna forma, dos derechos encontrados al mismo nivel. Por un lado está el derecho a la salud y por otro lado está el derecho a la educación. El derecho a la educación es un derecho de los menores. Y los padres tenemos que velar, en este caso, porque procurarles a nuestros hijos una formación integral. Entonces, el que yo tenga miedo a que mi hijo pueda contagiarse no está justificado porque sería similar al mismo miedo que pueda tener a que mi hijo salga a la calle, a que mi hijo venga conmigo. Entonces, hay unas consecuencias jurídicas cuando tú no llevas a tu hijo al colegio sin causa justificada, que serían aplicables en este mismo caso. Le entiendo perfectamente y parece absolutamente lógico lo que usted dice. ¿Qué es eso? Se me viene a la cabeza, usando un ejemplo que usted usó recién, no mando a mi hijo al colegio porque tengo miedo de que un accidente de tránsito en el camino le genere algún problema, ¿no es cierto? Y eso no sería una justificación. Pero, le agrego esto, no conozco muy a fondo el tema de España, lo he leído, por supuesto, y lo he visto, pero no lo conozco muy a fondo, pero sí conozco mucho el tema argentino y la Organización Mundial de la Salud. Y yo le planteo esto. Tanto de la OMS como acá en Argentina, el gobierno argentino, no sé cómo ha hecho España, se han encargado durante todo este tiempo de estarnos diciendo constantemente que ojo, que el peligro, que la enfermedad es grave, que la pandemia, que esto, que el otro, o sea, a mi modo de ver, han colaborado para generar un miedo y de buenas a primeras me vienen a decir, no, ahora no hay más miedo, de golpe se acabó el asunto, ya no es tan peligrosa la enfermedad, manden a su hijo a la escuela. No es lo que ocurre en Argentina, obviamente, pero podría llegar a ocurrir. Y entonces ahí no habría una justificación extra si es el mismo Estado el que me está inculcando el miedo a la enfermedad. Vamos a ver, el miedo a la enfermedad, bueno, el miedo es un concepto subjetivo, pero independientemente de eso, la enfermedad está, la enfermedad vivente, las consecuencias de la enfermedad son conocidas por todos. Aquí en España hemos estado encerrados en nuestras casas desde el día 14 de marzo hasta el día 11 de junio. Y en ese tiempo que ha estado decretado el estado de alarma, que estábamos en una situación excepcional, pues lógicamente no ha habido ni colegios, ni hemos ido a trabajar, hemos teletrabajado, bueno, pues han adoptado las medidas necesarias. La situación actual en la que estamos, al menos aquí en España, ya no nos encontramos en un estado de alarma. Es cierto que tenemos una serie de medidas más restrictivas y que tenemos que respetar, y también esas medidas llegan a los centros escolares. En los centros escolares se han establecido una serie de protocolos para salvaguardar una serie de medidas en relación con los niños. Entonces, claro, es un poco incongruente, por decirlo de una forma, el que yo pueda irme con mi hija a la playa o pueda irme con mi hija a unos amigos a sentarme a una terraza como máximo que haya seis personas y no acudamos al centro escolar. Entonces, no sé si me he explicado o he contestado a su pregunta. Sí, sí, entiendo la incongruencia, pero a ver si, por ahí que el que no me explico bien soy yo, porque me parece un concepto importante y es medio fino, a ver si lo puedo poner en estos términos. Vamos a suponer que en España, mañana, el gobierno español, o no sé quién tiene ahora la potestad, si el parlamento o el propio gobierno, decide volver al estado de alarma. Mañana vuelve al estado de alarma, entonces en el estado de alarma los chicos no tienen que ir a la escuela. Entonces, quiero decir, ¿es el estado el que determina cuándo una persona puede tener miedo o cuándo no puede tener miedo? Porque hasta ayer no había estado de alarma y el miedo no justificaba que los papás vayan a la escuela. Pero mañana, como ya pongo yo el estado de alarma como estado, entonces, ¿por qué? Y porque tengo miedo que se contagien. Entonces, ¿quién regula el miedo? Que es un concepto subjetivo. ¿Me explico? Es medio complejo lo que le quiero decir, pero creo haberme explicado. Sí, lo que pasa es que yo creo que es una cuestión distinta. Se puede tener el mismo miedo, estando decretado el estado de alarma, que sin estar decretado el estado de alarma. Pero, claro, en el estado de alarma hay una serie de restricciones o de limitaciones de la libertad y como una serie de medidas inherentes al estado de alarma. porque el propio gobierno o el propio estado haya valorado la situación de la pandemia, las circunstancias, las consecuencias, los medios que tienen para paliarla, bueno, pues un montón de factores. Sin embargo, al no encontrarnos en esa situación de estado de alarma, el miedo, por mi parte, puede ser el mismo al contagio, pero hay una serie de limitaciones que se han levantado y entonces el estado tiene que continuar, la vida tiene que continuar y tenemos que intentar volver a la normalidad porque el estado, en base a las circunstancias que se están planteando en el territorio, considera que debe de continuar, en este caso, la vida y la normalidad. De hecho, yo le podría explicar a usted que aquí en España, que ahora la competencia la tienen adquiridas las comunidades autónomas, hay lugares, territorios o pueblos en los que están totalmente confinados, es decir, hay esa especie de estado de alarma, entre comillas, con otra serie de circunstancias, en determinados pueblos. ¿Por qué? Porque el contagio es muy alto o el número de contagiados es muy alto, entonces en ese lugar expresamente se prohíben los movimientos en diferencia o en relación a otros lugares. Con lo cual, en conclusión, lo que le puedo decir, que el miedo es el mismo, pero de una persona puede ser el mismo o puede ser distinto, estando decretando el estado de alarma o no estando decretando el estado de alarma, pero hay que tender hasta la normalidad porque las circunstancias que nos rodean no son iguales en el estado de alarma que no teniendo el estado de alarma porque se considera que se puede llevar una vida más normal. Perfecto. María, le agradezco mucho la gentileza de atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Que le vaya muy bien.